Aunque la administración aúna sus esfuerzos desde el sector salud para combatir la propagación de la pandemia, nos comenta el alcalde del municipio de Buesaco, Nilsson López, que vienen realizando gestiones en el cumplimiento del plan de desarrollo del municipio de Buesaco. Estos prácticamente 10 meses que han pasado ha sido administrar los municipios en favor del tema de salud, casi queriendo combatir el tema del COVID. Ha sido difícil, sí, pero hemos avanzado algunos espacios. El señor gobernador, el doctor John Rojas, nos ha ayudado en algunos proyectos que ya se empiezan a ejecutar dentro de nuestro municipio. Hemos podido llegar a sectores agropecuarios. Bueno, tratamos, yo creo que lo más importante hoy en día es reactivar la economía. El sector turismo y agropecuario, en todos sus aspectos, se convierte ahora en esta reapertura en la prioridad para la administración municipal. Buesaco tiene un gran reconocimiento desde la parte del clima, desde la parte del café, desde la parte de sus lugares, de sus afluentes, el río Juanambú, hay un tema del cañón del Juanambú, cosas importantes de mostrarlas desde el sector turístico, pero hoy se ha visto afectado, pues, y por ende todos los actores que están detrás de esto, sí. Apoyando muchos sectores y teniendo en cuenta la conectividad, se reinician estas labores en diferentes aspectos, proyectos que están sobre la mesa y que motivan a la administración municipal en la implementación de los mismos. No, hoy en día yo creo que retomamos, ya por eso le digo, en medio de todo, sí, que esto no ha pasado, pero retomamos las situaciones, tenemos proyectos en todos los sectores, tenemos que hablar con el gobierno nacional, nuestro paisano, el gobernador es del municipio de Buesaco, pues, hay una gran expectativa con él. Yo sé que vamos a hacer cosas buenas en ese periodo que nos dieron la oportunidad la gente, y créame que nuestro propósito es retomar las cosas, ojalá Dios permita y todo nos salga bien.